¿Cómo funciona todo esto? Ven a decírmelo Hay alguien justo aquí, viviendo en mi interior En este mundo ya estoy muerto y no renaceré Así no puedo ver, que te ríes de mí Sin respirar, tengo que aguantar el caos que formé Destuye el ojo, frénate, alócate, relájate, encuéntrate o cálmate Lo malo del mundo no es a mis ojos, no hay algo Y yo me quedo sin hacerte atrás Hay tantas cosas que ya no puedo ver Las he perdido, es un mundo que a ti no me ha dado a vivir Y solo sé que no quiero hacerte tanto No lo encontraré, por siempre sin boca Que no quiero hacerte tanto Me quedo sin confianza